Me gusta ese lugar, siempre que voy a ir a ese lugar con los juegos solitarios o en dúo ¿Papá? ¿Papá? Dime Ahora actualizo el juego, cuando pongas jugar D2 en dúo Alguien va a entrar porque antes no se podía Pero ahora sí Luego se pone a jugar en el cuadrón Van a aparecer 3 ayudantes 3 personas para que jueguen ¿Tú todavía juegas solitario o juegas a veces dúo? Dúo, o sea, solitario Solitario yo juego a veces dúo y a veces solitario Yo voy a estar jugando y solitario Papá, mira No tomes escudo, no tomes escudo No tomes escudo, acá tengo un barril de escudo Mira, acá tengo un barril de escudo Yo no tengo arma, yo no tengo arma Los van, mira Ven, 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 ven ¿Quién está? Yo voy a ir a otro lugar Espérame, espérame, espérame No, yo voy a ver si hay alguien Voy a estar cubriendo No, bien, despejado Vamos, voy a regresar No, acá ya, y explorarnos, gente Acá hay gente, sí o sí ¿Acá hay gente? Sí, sí o sí, acá hay gente Mira, hasta ahí está abierto, mira Hasta ahí está abierto, en efecto, aquí Ay, papá, un momento Espera, ¿te parece conocido esto? ¿Esto de estos personajes? Oh, oh Papá, ¿te parece conocido estos personajes? Sí ¿Recuerdas con los que hubieron intentado viendo el cine? ¿En el cine? ¿Te acuerdas? Ahá, sí ¿Eso le atacó mucho? Papá, corre, voy a atacarlo Son las tiendas normales Tienen un poco de miedo Deben tener armas, de esto porque están mucho de miedo no tienen armas armas super débiles armas super débiles tienen armas super débiles y como me hicieron tanto daño me hicieron mucho daño papá no me avisaste que yo te sona papá 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 no creo que va a morfla que la había todavía hay Aperto. ¡Suscríbete al canal! 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 hay una cajita gente, gente, cuidado no, no, no no, no, no no, no no, 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 no no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, no, no no, 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 no no, 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 no Acá hay una bomba, ya podemos abrirla. Ven acá. Ven acá, papi. Acá ven. Vénate acá, papi. Acá es que no venga nadie. No interéssante. Puedo. No interéssantez. No interéssantez. Estás atento aquí Estoy muy atento Estoy hasta acá atento Cuidado en caerse Uy, casi me caigo A ver, la gente ha sido seguro Espero que aparezcan por allá igual Atento Tienes que subir por aquí Fica atento No, 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 pero... No, 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 no. Está todos caros Es realmente lo que se hace ¿Cál es? Ya los veo, ya los veo, ya los veo Están escondiendo ahí Ven, 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 tienen que venir Tienen que venir Le doy porcito Le doy porcito Le doy, le doy una vez Creo que ahí, 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 creo que ahí, 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 ahí Atento Si voy a no aparecer en cualquier lado Headshot A ver, a ver, le voy a mostrar No, 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 no Está reviviendo hoy Igual Uh, vamos Te amo, hijo Igual No, la culina No, casi agarro la culina No, casi agarro la culina Casi me mata Otra Otra Uy, me duele los brazos Me duele los brazos Papá, no sé si alcanzé a escuchar esta canción Pero quiero mostrarse esta canción No sé si la escuches Ah, no, espérate No sé si la escucha este canción No sé si la escucha este canción